¿Quién analiza una prueba de robo o de hurto? Bueno, normalmente una prueba de polígrafo, básicamente lo que va a investigar o averiguar es si una persona está siendo honesta en su declaración. No obstante, eso puede ser un objetivo bastante largo, por eso es tan importante definir bien el objetivo. Entonces, cuando nosotros normalmente hacemos una prueba de polígrafo para robo o hurto, vamos normalmente a investigar dos facetas. Una es hacer una prueba de investigación. O, en segundo lugar, hacer una prueba de autoría material. En una prueba de investigación, normalmente lo que se va a medir es si una persona ha participado de alguna forma en el robo o hurto. Es decir, si lo ha hecho, si ha dado información, si ha ayudado, si ha participado de alguna forma, de alguna forma pasiva, incluso si se ha beneficiado con el robo o el hurto. En segundo lugar, si hacemos una prueba de autoría material, lo que vamos a investigar es si la persona fue la persona que realmente cometió el hurto o el robo. El tiempo de referencia también puede ser importante en una de estas pruebas, porque a veces es posible que el robo venga sucediendo en el tiempo. Entonces, es muy importante ser claro en eso. Es decir, estamos investigando un robo o estamos investigando un robo o hurto que ha sucedido durante el tiempo. Lo que no se puede mezclar en una prueba de polígrafo son esas dos cosas. O se investiga un robo o se investiga robo que ha sucedido durante un tiempo. Por ejemplo, vamos a decir, un camarero que se lleva dinero de la caja durante unos años o unas semanas. Entonces, es muy importante entender eso. Pero, como siempre le digo, lo más importante es explicar al técnico qué es lo que quiere saber y él sabrá y podrá orientarlo y orientarle cómo hacer la prueba de polígrafo. Entonces, en resumen, dos cosas importantes. Uno, el tiempo de referencia ha sido un robo o es algo que ha sucedido en el tiempo. Y número dos, es una prueba de investigación. Es decir, existen varios sospechosos o es una prueba de autoría material. Es decir, existe un sospechoso y queremos saber si esa persona lo ha hecho. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. Suscriba al canal.